Lo de nosotras es un amor sin compromiso Estoy con ella pero quiero estar contigo Fuguémonos esta noche tú y yo Colisión y fuga Escapémonos y vivamos una aventura Moribunda estoy y tú tienes mi cura Dame la medicina del amor No hay colisión y fuga Escapémonos y vivamos una aventura Moribunda estoy y tú tienes mi cura Dame la medicina del amor Entreguémonos sin enamorarnos Aquí en nuestro presente no hay pasado No hay celos ni discusiones No hay reglas ni decepciones Vivamos el momento feliz amor Y que se sientan las ganas de amarnos Que la pasión se encierre en el cuarto Con los dos Colisión y fuga Escapémonos y vivamos una aventura Moribunda estoy y tú tienes mi cura Dame la medicina del amor Ven a curarme quítame todo lo que yo siento Entremos en calor y vivamos el momento Déjame esta noche ser el dueño de tu cuerpo y apaguemos la llama que llevamos por dentro Y sudar Y sudar, dar tu cuerpo pide más, más Y sudar, dar tu cuerpo pide más, más Juntitos los dos Una noche de amor Mami Sinceramente estamos consciente que una noche no es suficiente Pero al final es evidente que nada dura para siempre Colisión y fuga Escapémonos y vivamos una aventura Moribunda estoy y tú tienes mi cura Dame la medicina del amor Este es un simple accidente de dos cuerpos que no se detienen La luz estaba roga, pero la veíamos verde Si nos fugamos no hay consecuencia Así Cupido nunca nos encuentra No hay sentimientos en nuestra ausencia Y esto no termina en tragedia Lo de nosotros es un amor sin compromiso Estoy con ella, pero quiero estar contigo Fuguémonos esta noche tú y yo Este es Olla Record Ya tú sabes, andamos on fire Chacho Vice Dímelo la isha La sesión Boom La sesión Gracias.